No, va a ir aquí 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 ¿Qué? No, va a ir aquí 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 ¡No! ¡What the...! ¡Estamos terminados! ¡Estamos terminados! ¡¿Qué es eso?! ¡Está bien ahora! Majin Buu necesita estar cuidadoso, pero eres la causa real detrás de todo esto, Babidi. ¡Esto puede ser! ¡Estás bien, VEGETA! ¡Estás bien, VEGETA! ¡Estás bien, VEGETA! ¡Ves un poco, VEGETA! ¡Apú, vete ahí! ¡Estás bien, VEGETA! Puddenos, ¡estás ahí! ¡Vegeta! ¡Por favor, vete ahí! ¡Vegeta! Trunks, mi hijo, cuidar de tu mamá para mí. ¿Qué estás hablando, papá? ¿Qué significa cuidar de tu mamá? Tienes que ir tan lejos de aquí como puedas. Voy a luchar a Majin Buu en mi propia vida. No, 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 también vamos a luchar. Los tres de nosotros podrán llevarlo por seguro. Trunks, no te he dado un beso desde el día que te naciste, ¿no? ¿Qué? Ven aquí, hijo. Papá? ¿Qué estás haciendo, papá? ¡Cállatelo! ¡Estás me aburrindo! Cuidado, Trunks. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste Trunks? ¡Ajá! 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 Solo me diga una cosa, si muero, ¿seré capaz de ver Kakarot en el otro mundo? No estoy seguro. No has matado a demasiadas personas inocentes. Cuando mueres, perdiste tu cuerpo y tu alma se va a llevar a un mundo diferente. No! ¡Bú, no! ¡Ladú, no! ¡Ladú, no! ¡Puete, Majin Buu! ¡Vamos a derrotar a mí primero! ¿Lo entiendes? ¡Estoy, voy a la de la crema del balón! ¡Vamos a derrotar a mí! ¡A aquel que se ve malo! ¡En qué cambio lo que en fue, ¿sí? ¡Aquí sé que me desconecte de ti! ¡Todo y todo! ¡Eh! ¿Qué en el mundo está haciendo Vegeta? ¡Aquí se muerto! Se ha matado por la primera vez. Finalmente, él está luchando para proteger a alguien más que él mismo. Arriba su vida para hacerlo. Para asegurarse de que no puedas ponerse de nuevo, te voy a dar a los parques microscópicos. Adiós, Bulma. Trunks. Sí. Y tú, Capilout. ¡Gracias por ver el video! Aquí, toma estos dos. Voy a ver qué sucedió. Ok. Ok. I see. So, if Majin Buu only takes a small amount of damage, his cells can regenerate. Para evitar eso, Vegeta se sacrificó para matar a Majin Buu en un trillio de piezas. Nosotros nos salvamos por él, de todas las personas. Papadi, aún estás vivo. Creo que tengo que resolver eso. Mira, no te cuesta. No me digas que los fragmentos de Majin Buu... son... Son... Machin Buu aún está vivo. Nooo! ¡Suscríbete y me heal! ¿Qué estás esperando? ¿Quieres que te acceder? ¡Garr! 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 ¡Bien hecho, Marjan Buu! ¡Esta roja verde y esas dos ruedas han jugado conmigo por la última vez! ¡Suscríbete a los grandes Barbaros y Marjan Buu! ¡Suscríbete a este planeta a un desolado hellscape, Marjan Buu! ¡Garr! ¡Garr! ¡Suscríbete a muchos de los Earthlings como se necesita para desolar a esos cretinos! ¡Suscríbete a loseros bajos! ¡Suscríbete a los Os Teachers! ¡Garr! ¡Suscríbete a los odo midnight! No es seguro aquí en la superficie Lleguen los niños y todos los demás a la mirada de Kami, ahora mismo Estos dos son la última oportunidad de planetas Así que es tan lento como puede ser Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video